Vieja pared de la rama Tu sombra fue mi compañera Tu es mi niñez sin espelador La amiga fue tu madre selva Cuando te envíe la redor de amor primero Con su esperanza besa mi alma Yo juro tu amor pura y feliz Que te vací mi primera confesión Madre selva hace en flor que me vieron nacer Y en la vieja pared sorprendieron mi amor Tu humilde caricia es como el cariño Primero y querido que siento por él Madre selva hace en flor que trepando se van Es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel Si todos los años tus flores renacen Hace que no muera mi primer amor He pasado los años y miles de años Yo vengo a contarte mi vieja pared Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente Que amor y fe mentiras son Y del dolor dolor se ríe la gente Hoy que la vida me ha castigado Y me ha enseñado su credo amargo Vieja pared con emoción Me acerco a vos y te digo como ayer Madre selva hace en flor que me vieron nacer Y en la vieja pared sorprendieron mi amor Tu humilde caricia es como el cariño Primer querido que nunca olvidé Madre selva hace en flor que trepando se van Es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel Si todos los años tus flores renacen Por que ya no vuelve mi primer amor